Ah, esta canción es para los que están bonitos, ¿eh? Ahí está, Atlas. ¡Aquí está, bravo, piano! Mira las cosas tal y como son Pero no soporto esta situación Segundo te faltan las bolitas Pero es por un juego de la casa Te sientes igual, no te sientes calar Pero no que eso es un poco de ansar Te sientes hermoso, no te llaves con el estido Me pongo en la rosa, va a bajar la barbilla Te sientes bien y con una santa es otra Por eso es que tienes la misma con la fruta Ahí es que me quedo en el poder de los hijos Todos los muertos, todos los muertos, todos los ricos Ya lo aguanto más que mi vida Sí, yo me siento bien No, 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 no de muchos troncos de corte ¡Aquí no pensaba que me han comprado los roncos, ¡ah! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¡Allá! ¡Aquí no pensaba que me han comprado! ¡Ah, a dónde! ¡No pensaba que me han comprado! ¡Viva la toma! ¡Aquí no pensaba que me han comprado! 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 ¡Gracias!